El 14 de abril fue el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que ya venimos desde hace más de 10 años trabajando en el tema, en la difusión del tema, estamos queriendo instalar esta tradición de un mural por año, con motivo de esta fecha. Este es el tercero y estamos en el Hospital Gonete, entonces con una actividad que atrae el color, la pintura, el arte, siempre atrae y nosotros lo que queremos es atraer la mayor atención posible para hablar de un tema del que se habla poco, un tema que es complejo, que está vigente, que hay muchas personas en Argentina que tienen Chagas y muchas de ellas no lo saben, muchas de ellas sufren discriminación, no solo está la parte médica que hay que atender, sino todos los otros aspectos y bueno, es una de las puntitas que vamos tirando por ahí para ir dejando la inquietud de que haya cada vez más gente queriendo hablar del tema. Aquí nos organizamos de la mano de la dirección y la gente del Hospital Gonete, somos el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que somos un colectivo de investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes de La Plata, de Buenos Aires, de Berazategui, digamos de muchos lugares que venimos ya nucleadas desde hace, como te decía, más de 10 años. La idea es también que aparezcan un montón de familias, niños, apoyando también lo que es el Día Mundial. Y la idea de los colores era para que llame la atención y poder despertar como el rincón sombrío que estaba antes del mural y poder también intervenir una parte del piso con una rayuela para que los chicos puedan jugar, que de hecho nos pasó que mientras que estábamos pintando, los nenes venían caminando y ya se ponían a saltar arriba de la rayuela. Y era como, bueno, nada, es algo re lindo también que suceda eso y es la idea, darle un poco más de color, darle un poco más de vida, que llame la atención, que destaque y mostrar la familia, los niños. Para la jornada pusimos algunos turnos extra y demás para las personas que se acercan a la mesa a consultar y que en el mismo día puedan sacarse esa duda y en el caso de que necesiten tener un seguimiento dentro del hospital. Y por otro lado, nos pareció muy importante poder trabajar con los profesionales en formación. Nosotros somos un hospital que tiene un montón de residencias. Esto significa que son profesionales tanto médicos como no médicos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales. Digo que hoy están haciendo su formación profesional dentro del hospital y nos pareció muy interesante poder generar con el equipo de la asociación un diálogo para poder desmistificar, para poder trabajar sobre mitos que tiene esta patología, sobre cuestiones que tienen que ver con prejuicios, hasta con la manera de nombrarlo, digo, ¿no? Venimos de una época donde se hablaba de mal de Chagas y esto, digamos, ya ha ido cambiando. Puede afectar distintos órganos, digo, o puede no hacer nada, digamos. Como si fuera una infección que permanece durante toda la vida en la persona. Los órganos más afectados en nuestra región tienen que ver con la problemática cardiovascular, con una afección a nivel del corazón que genera una insuficiencia cardíaca. Pero bueno, también afecta a otros órganos, la parte intestinal y la parte digestiva, en su totalidad, la parte de esófago y de intestino, que no es tan frecuente, pero eso tiene algunas cuestiones específicas. Pero bueno, si bien no es tan frecuente, nosotros dentro del servicio de gastroenterología al paciente que tiene un diagnóstico de enfermedad de Chagas se lo sigue y se lo descarta del mismo modo que tiene un seguimiento con cardiología.